Y hoy ya tenemos que hacer Alumnas del Centro de Formación de la Mujer de la Alcaldía A pocos días de iniciar a las clases Ya hacen sus muestras De belleza, pan y bordados Si, porque Estamos haciendo algunos peinados Y nos está quedando bien Para empezar, verdad Esperando que más allá podamos más Y vayamos avanzando La panadería es uno de los atractivos Luego de hacer el producto Lo venden Hemos aprendido a hacer muchas Ahorita estamos haciendo el pan tostado Hemos hecho muchas clases de galletas Ahorita tenemos siete tipos de galletas Que hemos hecho Y también entre eso hemos hecho La galleta de vainilla La galleta decorada Que para esta temporada es Especialmente, verdad Hoy que viene el mes del amor y la amistad Muy bonitas Y ahorita que estamos haciendo La galleta que lleva dulce de leche Doble Yo creo que esto es todo De que a usted le guste Y le ponga interés Y rápido Apriete En el área de corte y confección Los bordados Y colocación de cíperes y broches Son los avances Ellas están contentas Por lo que han aprendido En escasas dos semanas Pues muchas cosas He aprendido a pegar botones De falda Para camisas Para blusas Vestido He aprendido a bordar Y muchas cosas Muy interesantes Esto de corte y confección Sí, solo dos semanas Y unos días Y ya todo esto Muy bonito Aprender cada día Cosas nuevas Y esto es muy interesante Porque esto ayuda Si uno quiere arreglar Sus camisas Todo ayuda mucho La directora asegura Que las alumnas Son muy receptivas Y están poniendo interés En el aprendizaje Pues esta vez Hemos estado trabajando Con un grupo Muy bonito De alumnas Que se incorporaron Este mes de enero Diferentes talleres Del centro de formación Ahorita sí Ya se le ve bastante El aprendizaje De cada una Las clases Se desarrollan En dos periodos Matutino Y vespertino Las alumnas Llegan De varios puntos Del municipio Jorge Álvarez Sol TV Noticias El aprendizaje